Hola chicos, soy Elia Guardiola y una semana más estoy aquí con vosotros para hablaros de marketing emocional, marketing experiencial y storytelling. En esta ocasión quiero hablaros de los seis principios de la persuasión de Robert K. En primer lugar, la reciprocidad, es decir, dar algo personalizado a cambio de otra cosa como podría ser el mail de nuestra audiencia. En segundo lugar, la coherencia, es decir, crear contenidos afines a nuestro público objetivo. En tercer lugar, la prueba social, hacer saber algo, un número determinado de seguidores en la fanpage o incluso los testimonios en nuestra web. En cuarto lugar, la empatía, crear una comunicación sumamente cercana. Y en quinto lugar, la autoridad. En sexto y último lugar, la escasez, como las ofertas exclusivas y limitadas en el tiempo. Pero si queréis saber más sobre ello y escuchar la versión extendida y ver la versión extendida tendréis que suscribiros aquí en mi canal de Patreons. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!